Bienvenidos a un programa especial que os llevaremos a vuestra casa en el día de hoy. Un programa en el cual retransmitiremos en riguroso, directo, la misa de la Virgen de las Montañas que ya está comenzando a activarse un poco. Todavía no la tenemos porque comenzará a las 12 de este mediodía, pero nuestro compañero nos puede poner imágenes para que empecemos a ver el movimiento que ya hay dentro de esta ermita. De hecho, ahora cuando salgan las imágenes veremos que se cumplen estrictamente las medidas de seguridad entre persona y persona. Todo el mundo lleva su mascarilla y además veremos también a muchas mujeres que están vestidas de romeras. Y es que a pesar de que este año no se podrá tener su tradicional romería como tal, y me refiero a físicamente por las calles del pueblo, siguiendo a ese sin pecado, tendremos esta misa y se llevará esa romería dentro del corazón hasta el próximo año que se pueda volver a hacer. Aquí tenemos las primeras imágenes de cómo se está organizando todo. Como digo, aún no ha comenzado esta misa, pero dentro de muy pocos minutos podremos verla, podremos apreciarla y disfrutar de ella, aunque, como vuelvo a recalcar, no se puede hacer ese recorrido por las calles del municipio siguiendo al sin pecado. Sabemos que septiembre es el mes grande por excelencia para esta localidad, para Villa Martín, un mes donde tienen siempre muchísimas actividades en honor a su Virgen, pero que este año, por las exigencias del COVID, se han tenido que anular muchas de ellas. Podemos hacer un repaso, si os parece, de estas actividades que nos han anulado y que han seguido en pie, como es el acto de presentación del libro de feria 2020 y del cartel de feria. Aunque tenemos que decir que también ha habido algunas novedades dentro de estos actos que en años anteriores no ha sido así. Y aquí estamos viendo, como veis en la pantalla que tengo justamente al lado, cómo se desarrolló este acto de presentación del libro. Un libro que este año, ustedes, si ya lo tenéis, ha cambiado muchísimo, ya que en la portada normalmente pone feria y fiestas de Villa Martín. Y este año, pues para que nunca se nos olvide la situación que estamos viviendo, solamente pone Villa Martín 2020. Además, dentro de este mismo libro hay muchas modificaciones, novedades. La verdad es que, como decía el alcalde, con sus propias palabras, merece la pena adquirir un ejemplar de este libro de feria. Además, pues también tuvo lugar la presentación del cartel de feria de este año, que el autor ha sido, pues nada más ni nada menos, que el mismo artista que el año pasado. Ya sabéis, ¿no?, de quién estamos hablando. Y es de Raúl Molina, de su obra, que un año más vuelve a debutar en este cartel. Ahí la estábamos viendo, una obra completa, que refleja a la perfección la situación que actualmente se está viviendo. Ahí la tenemos, esa niña con la mascarilla, vestida de flamenca, acompañada también por ese hombre con la mascarilla. Pero, si os fijáis, lleva una sonrisa pintada. Y es que el autor decía que, a pesar de esta pandemia, de esta desagradable situación, no hay que perder nunca la sonrisa. Debemos estar siempre alegres. Y, bueno, pensar que pronto todo mejorará y llegará a su fin. Así que, bueno, esto ha sido uno de los actos. También tuvieron una orquesta sinfónica y estamos viendo esas imágenes. Una orquesta sinfónica que, la verdad, no dejó indiferente a nadie. Tocaron varias piezas y la gente disfrutó mucho de este acto. Siempre recalco, pues, manteniendo la distancia de seguridad y todas las medidas de higiene. Volvemos a la romería. Y es que, sabéis que después de estos actos, llega, pues, hoy, el tradicional día 8 de septiembre, donde se lleva a cabo, donde esta romería de Villamartín reúne, diría que a más de miles de personas, recorriendo las calles del pueblo, personas tanto de dentro de la sierra y de Villamartín, como tanto de fuera, ya que son muchas las personas de Montellano, del Coronil, de Utrera, incluso de Sevilla, de Jerez de la Frontera, pues, que cada año se acerca a este municipio de la Sierra Gaditana a celebrar con ellos, pues, la salida de su Virgen, de la Virgen de las Montañas. Ahí volvemos de nuevo, como estáis viendo, a lo que está aconteciendo dentro de la ermita, donde dentro de muy poquitos minutos tendrá lugar esta misa. Como decimos, pues, una misa que aún no se puede ver, pero ya hay bastantes personas que se están acomodando en sus asientos, muchas personas que no han querido perderse, pues, las palabras del párroco. Las misas han comenzado desde Buena Mañana, si no me equivoco, esta será la cuarta que se lleva a cabo, y, bueno, aquí estaremos nosotros, pues, para verla. Después de la misa, pues, no habrá ningún acto más, pero, bueno, ya hasta el año que viene que se pueda volver a repetir esta festividad. Muchos no lo saben, pero ya que todavía tenemos tiempo para hablar antes de que comience, pues, esta misa, me gustaría contaros, porque sé que los que soy de Villa Martín sabréis de qué va esta historia y qué es lo que os voy a contar, pero las personas de fuera del municipio quizás no la conozcan. Y es que es muy curiosa la historia que ronda en cuanto a la Virgen de las Montañas, y es que se dice, cuenta la leyenda, que la Virgen de las Montañas apareció un día encima de un árbol y la encontró un pastor. Y dicho pastor, pues, la cogió y se la llevó para su casa. Al día siguiente la Virgen no estaba y entonces el pastor volvió al sitio donde la había encontrado y se dio cuenta que la Virgen estaba de nuevo allí y se preguntaba qué cómo podía ser. Así que el pastor de nuevo se la volvió a llevar a su casa y al día siguiente volvió a ocurrir lo mismo. La Virgen quería estar en esa zona. Por eso, pues, las personas de Villa Martín le crearon una ermita para que ella estuviera siempre allí. Que con esta ermita me refiero a la ermita antigua, no a la nueva, que está justamente al lado de la que actualmente se utiliza. Esta es una historia, una leyenda, pues, que muchas personas del municipio conocen y que también, pues, ayuda a fomentar esa devoción tan grande que viven los villamartinenses durante estas fechas. Ahí tenemos algunas imágenes de la romería en años anteriores, de cómo, pues, fue esa salida el sin pecado, de todas las personas que lo han acompañado. Podemos estar viéndola ahí. La verdad que un día, pues, como vuelvo a repetir, muy grande dentro del municipio, un día, pues, que atrae a muchísimas personas, tanto de fuera como de dentro. El día grande, el mes grande de Villa Martín, un mes diferente este año, pero que esperemos, pues, que en años anteriores vuelva todas las aguas a su cauce y todo vuelva a la normalidad. Recordamos que el año pasado esta romería que estáis viendo ahora en pantalla tuvo lugar el domingo 8 de septiembre. Este año cae el lunes y no será hasta 2024 cuando vuelva a producirse esa romería en domingo. Aún quedan unos añitos para volver a repetir. Pues, este día, justamente, en esa fecha estamos viendo al sin pecado llevado por todos los villamartinenses. Un sin pecado que, como digo, genera mucha devoción. La Virgen de las Montañas. Estamos viendo ahí como la aplauden, la vitorean. Y, bueno, como digo, estáis viendo ahí que hay muchas romeras. Hoy también las veremos, ya que, aunque no puedan hacer ese tradicional recorrido, sí que han querido ir, pues, a la misa de la Virgen de las Montañas vestida de gala, vestida de romera, para que no se pierda, ¿no?, la esencia de este mes donde tantas personas, pues, desde bien temprano, incluso desde bien temprano empezando el verano, ya empiezan, pues, a buscar sus mantos, las flores, todo lo relacionado con esta festividad, todo lo relacionado para prepararla como se merece y homenajear, ya lo está, a la Virgen como se merece año tras año. Ahí estamos viendo. No sé si podéis escuchar bien esos pasos, la alegría que hay en la calle. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espíritu Santo. Gracias. Ahorita, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Nos reunimos en esta Tercera Yucaristía, en este Santuario de María Santísima de las Montañas en este Santuario de Paz Arepe para celebrar esta fiesta de María esta fiesta del nacimiento de la Madre de Dios el nacimiento de la Reina de las Montañas el nacimiento de la Madre de Villa Martín de la Alcaldesa Perpetua de nuestro pueblo y abogada y protectora de pueblos de la sierra porque no es solo nuestra aunque tenemos el privilegio de que viva con nosotros pero como ella es muy grande y como para una madre no hay hijo mejor que otro ella sigue protegiendo a todos los pueblos de la sierra pues nos reunimos para pedirle que nos siga ayudando le pedimos por todas las almas de todos nuestros difuntos le pedimos por el pueblo de Villa Martín, por todos los pueblos de la sierra para que en esta situación tan especial nos siga protegiendo y para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconocemos humildemente nuestros pecados yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre dice a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Amén. Amén. ¡A la vida de Dios Copyright! ¡A la vida de Dios! Y junto a los coros de los ángeles que rodean a nuestra Reina, entonamos la gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concede, Señor, a tus servidores el don de la gracia del cielo. Para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la bienaventurada Virgen María, consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Gracias. Gracias. Lectura de la profecía de Miteas. Esto dice el Señor. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Con el dominio del nombre del Señor, su Dios, se instalarán, ya que el Señor estará grande hasta en el confín de la tierra. Él mismo será la paz. El Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Desbordo, te gozo con el Señor. Porque yo confío en tu misericordia, mi alma gozará con tu salvación. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Y el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo. Porque a los que había conocido de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su hijo, para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. 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 ¡Gracias! 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 El Señor esté con vosotros, Hijo del Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a tu Señor. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba a un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre a Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre a Emmanuel, que sirve a Dios con nosotros. Palabra del Señor, yo soy a ti, Señor Jesús. Excelente señor Alcalde, Corporación Municipal, Junta Hermandad, nuestra real y justa hermandad, nuestra señora de las Montañas Coronadas, hijos todos de María Santísima que es el mayor título que podemos tener hijos de tan grandiosa madre en tan pequeña calle sesenta y tantos centímetros de amor eso es lo que tenemos en este santuario día 8 de septiembre es el día grande en Villa Martín aunque coge una pandemia ¿por qué? pues porque el amor que uno tiene no depende de lo que esté viviendo externamente el amor solo y exclusivamente depende de que yo quiera entregarlo libremente y cuando uno lo da sin esperar nada a cambio pues da igual lo externo que haya porque todo será felicidad todo será alegría todo será generosidad y es que hoy celebramos el nacimiento de María Santísima el nacimiento de tan excesa mujer mujer, criatura como nosotros que nos sirve de modelo nos sirve de imato nos sirve de todo porque si realmente uno dice ser hijo de María Santísima pues tiene que parecer esa suma cuando uno viene aquí al santuario de Pacarete que deberían ser muchos días al año tiene que poder mirar a la cara a ella ponerse cerca de ella mirarla a los ojos y yo creo que lo único que cabe es ponerte a llorar primero por no amarla como se merece segundo de agradecimiento por todo lo que querá porque si uno realmente se pone a pensar quién es María en su vida que poquito le agradecemos y que poquito lo valoramos empezando por el el rector que es el primero que tendría que estar aquí todos los días dando gracias por lo que hace por nuestro pueblo por la protección en cada instante de cada uno de los habitantes de nuestro pueblo una madre que siempre está a la espera y siempre está a la espera que pena que todos los años tengamos que repetir que no solo el 8 de septiembre está la Virgen de las Montañas en el santuario que todos los días está esperando para que cada uno de nosotros le cuente sus penas le cuente sus alegrías la abrace la mire sonría llore le haga puchero le haga lo que quiera porque como madre es inigualable me fijaba con todo el perdón del mundo por la amistad que no une en cuanto Pilar estaba aquí para leer lo primero que ha hecho su hija al llegar porque obviamente ella ya la quiera a las 10 de la mañana es venir y darle un beso a su madre eso es lo normal debería ser lo normal ¿cuántos de nosotros hemos venido aquí estando el santísimo expuesto estando María esperando y lo primero que hemos hecho es darle un beso a nuestra madre o nos hemos puesto a hablar como hemos podido con el de al lado o con el ruido y el vídeo de turno o con mil cosas en la cabeza que decirle a María pero no primero es ser eso y les voy a poner que hablar porque somos de la costumbre de la mala costumbre de hacer los grandes monólogos delante de Dios y es que a María no le hace falta que le cuente tus grandes monólogos no le hace falta que madre no sabe mirando a su hijo cuando está mal una madre llega un hijo a su casa y en cuanto lo ve entra ya sabe lo que está pasando sin necesidad de que lo diga y muchas veces incluso se calla diciendo ya me lo dirás con ella exactamente igual en cuanto cruzan las puertas de su ermita ella ya sabe lo que necesita y ella sabe lo que quiere solo desea que la dices no necesito otra cosa pero cuantas veces venimos a pedir a pedir a pedir y que poquitas veces a besar que poquitas veces a besar vivimos un tiempo muy convulso es cierto tremendamente convulso en el que no solo hay una pandemia eso es lo lo que se ve superficialmente lo que mata es cierto lo que mata el cuerpo pero cuantos virus estamos viviendo de maldad de egoísmo de avaricia de envidia de soberbias de poder de hipocresía de querer aparentar delante de los demás de puñaladas traperas de los que dicen ser amigos de puñaladas por otro lado por conseguir algo en la vida que al final no nos vamos a llevar nada ayer decía y sigo repitiendo porque claro en todas las homilías dije que iba a decirlo ese gran pensamiento fantástico pero claro muchas veces somos fantásticamente utópicos en este momento de confinamiento vamos a salir mejor porque todo el mundo va a pensar va a recapacitar va a sacar lo mejor de sí mismo vamos a ser generosos al mes de confinamiento pintadas a los sanitarios por favor vete a otro sitio que me contaminas al mes al mes y vamos a sacar lo mejor que vergüenza del ser humano que vergüenza del ser humano el que es bueno os sacará lo mejor el que no es bueno y el que no busca la bondad la belleza la verdad la justicia os seguirá igual y seguirá sacando el perro mil veces en confinamiento por tarde salida a la calle exactamente igual porque es que cuando el egoísmo se hace presa del hombre cuando el hombre es encapsulado en su propio ostracismo en su propio mirar para adentro en eso que bonito llamamos amor propio que mentira no es la palabra amor con el propio vamos eso es la mayor burrada que ha hecho el hombre amor propio el amor se da se entrega se regala ¿qué hizo ella? en algún momento se guardó algo María tuvo amor propio no tuvo dignidad María reconocía su valor como persona su dignidad ante los ojos de Dios pero propio no tuvo nada lo dio absolutamente todo hasta su hijo hasta su hijo una mujer que fue creada para ser la mismísima madre de Dios para tener dentro de ella al mismo Dios encarnado motivo de gran alegría por eso celebramos esta gran fiesta que en Villa Martín se hace por todo lo alto pues ¿por qué fiesta? aunque tengamos que tener pues precaución mascarillas metro y medio distancia estemos con apodo limitado si es cierto todo eso hay que tenerlo porque obviamente tenemos que cuidarnos no seamos tontos somos tontos del Espíritu Santo por lo tanto tenemos que cuidar nuestro cuerpo aparte que ser generosos y ese amor de entrega hace que sea responsable para no poner en peligro a los demás obviamente pero eso no es amor propio eso es generosidad eso es entrega eso sí es imitar a María a María que hoy en este día de su cumpleaños en este día de fiesta en este día de alegría en este día de entusiasmo en este día de admiración de una mujer que lo dio absolutamente todo una mujer una mujer que en las pocas veces que aparece en el evangelio nunca es la protagonista nunca siempre le da el sitio a su hijo tenemos tanto que aprender de la virtud tanto que aprender del corazón que ella sí que es la reina del confinamiento porque ella sí que supo guardar en su interior saborear en su interior ser todo confianza todo esperanza y todo para todos durante toda la vida de su hijo y después de la muerte de su hijo una mujer que es maestra de la sabiduría práctica es decir de la que nace de la virtud una mujer que es ejemplo de excelencia como diría Aristóteles la gran meta del ser humano buscar la excelencia y eso no es otra cosa que buscar la virtud en plena en su plenitud ¿cuánto tenemos que aprender en este 8 de septiembre? ¿que no venimos andando? ¿o no hemos venido? ¿que no venimos remolques? ¿o no hemos venido? es que no pasa nada la fiesta realmente de María Santísima es coger los remolques de vino para acá no, eso es parte de la fiesta pero lo grande está aquí dentro lo grande es ver como una madre nos espera cada día con los brazos abiertos con todos los mamarrasos que somos porque lo somos ¿eh? el que no lo sea pues bendito sea el Señor yo lo soy y es que una madre como ella no tiene comparación por eso diría en este 8 de septiembre no olvidemos la frase que dice San Pablo en esta Carta a los Romanos porque a los que había conocido de antemano es decir conocido nos había amado desde el principio los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo a reproducir la imagen de su Hijo es decir ser otro Cristo para el mundo eso es lo que estamos llamados los cristianos eso es lo que estamos llamados si nosotros fuéramos los que tenemos que ser el mundo ardería de amor a Dios pero el problema es que no vendemos de tan excelsa más como rector del santuario yo soy muy de una frase de los grandes padres de la iglesia que dicen que antes de hablarle a la gente de Dios háblale a Dios de la gente pues me toca hablar con esta madre madre mía de las montañas el año pasado estrenamos esta forma por miedo por emoción por debilidad por fragilidad por ser un momento en el que no sabía ser cura de este pueblo un momento en el que tuve que enterrar a mi maestro un momento en el que todo me quedaba grande y fue como tuvo que ser ponerme en tus manos porque el camino más amargo de mi vida en esta romería de las ocho romerías que llevaba yo pasé el año pasado este año me toca venir madre a tus pies como rector de este santuario sin hacer el camino pero siguiendo mi camino un camino que me puso a tus pies hace ya nueve años y algo de madre a madre y tu lo sabes cuando estaba pasando ese momento amargo de mi vocación mi madre se venía aquí sin ser de aquí y solo te hice una petición saca a mi hijo de donde está y que nunca te falle tan gran madre eres que aquí estoy no solo me sacaste de donde estaba sino que me has hecho rector de tu santuario después del primer rector de este santuario me toca venir madre en un momento de delicadeza un momento de dolor donde tu mundo sufre donde tus hijos mueren y no solo por una pandemia o un bicho que hay por ahí una célula que mata solo de menos madre y tu lo sabes cuanto odio cuanta manipulación cuanta falta de generosidad cuanta falta de amor cuanta falta de ti si realmente en Villa Martín decimos ser los hijos de María Santísima de las montañas pues en Ubrique dice que son hijos de tu abocación de los remedios en el puerto de Santa María son hijos de la Virgen de los milagres en Chipiona de la Virgen de Reila de ti con muchísimos nombres que te damos por nuestra fragilidad nuestra inutilidad nuestra falta de comprensión pero que digamos ser tus hijos y que poquito caso te hacemos cuantos hijos pródigos perdidos por el mundo sin saber casar decidí a ponerme de espalda de nuevo madre porque llevo demasiado tiempo dándote la espalda pero cada vez que predicamos te damos la espalda a ti y que insensibilidad que un hijo le dé la espalda a su madre pero cuantas veces lo vemos en el mundo nos hemos acostumbrado a darte la espalda madre nos hemos acostumbrado aún llamando a los cristianos a celebrar la Santa Eucaristía a partir el cuerpo de tu hijo a derramar su sangre sin apreciarlo nos hemos acostumbrado a sacarte a hombro por las calles pero no te llevamos en el corazón nos hemos acostumbrado madre a llevarte en mascarillas con una foto a ponerte colgadura en los balcones de tu pueblo pero no eres la reina de nuestros hogares como se decía a lo largo de la novena tanto don Javier como el padre Juan tú eres chiquitita para entrar en las casas yo digo tú eres chiquitita para entrar en los corazones pero como sigue siendo tan buena pues siempre llamas a la puerta para que se te abri y cuántas puertas cerradas madre cuántas puertas cerradas cuánto odio cuántas familias destrozadas cuántos niños abortados cuántos ancianos asesinados abandonados ahora encima lo llamamos calidad de vida muerte digna sin tenerte a ti dentro nada puede ser digno sin que tú estés presente nada puede ser digno en este día madre te quiero traer a mi pueblo contigo a estos 12.500 hijos de Villa Martín que les ha tocado este mísero cura que ha aprendido aquí porque este es su primer destino que ha tenido que aprender a ser cura de la mano uno de los grandes que está encerrado a tus pies pero que no le llegan al talón del zapato te pido madre por un mundo convulso por un mundo que quiere quitar la educación porque claro cuanta más cultura más verdad cuanta más verdad más libertad y ahora los grandes educadores que están respetados deberían ser son ningunidades criticados en las redes porque quieren cuidar su profesión y hacerla dignamente esos sanitarios que dan la vida y a los demás no nos importa y nos quitamos la mascarilla porque es muy incómoda cuando la llevan hasta 8 y 12 horas dando la vida por los demás y también son tus hijos madre también son tus hijos esos ancianos que no son visitados porque no se les puede llevar el vidrio a su casa y tanto necesitan de una llamada solo una llamada y no la reciben quiero poner bajo tu manto madre todos esos difuntos que han muerto solos absolutamente solos tantos entierros en los que no nos han dejado entrar a tus hijos los sacerdotes para poder acompañar al menos en una palabra de consuelo tantas iglesias cerradas porque por lo visto ese virus solo se contagiaba en tu casa madre no se contagiaba en tu sitio tanto de nuestros obispos criticados porque querían ser testigos de la verdad que mas madre puedo decirte que este mundo no lo creó tu padre que este mundo no lo creó tu hijo que este virus tanto te dicen donde está Dios y Dios está en cada esquina esperando que se le tome de la mano tanta gente diciendo que que ahora donde está estos creyentes que tanto rezan esos curas que para que sirven esa iglesia que tiene que arder como ardió hace tanto tiempo que solo quiere llevarte a los corazones de los demás pero cuanta gente te reza esta madre cuanta gente te reza incluso que decimos ser tus hijos en tantos tiempos en tantos momentos nos dejamos llevar por el pecado y nos olvidamos que tú tienes que estar dentro de nosotros madre protege mi pueblo protege los pueblos de la sierra de la que eres protectora y abogada sigue protegiendo a todos aquellos hogares que te tienen por señora y por reina sigue siendo la reina coronada de Villa Martín y la abogada perpetua de todos los pueblos y comartas de la sierra sigue protegiendo a nuestros ancianos madre aunque muchos no te quieran meter en sus casas sigue protegiendo a tantos y tantos que dicen que donde está el señor tú no los dejes de la mano madre aunque ellos no quieran cogerlo sigue llevándonos en tu regazo porque si tú nos quitas de ese sitio donde vamos a ir y dile a tu hijo que no se baje de la cruz aunque ese sea nuestro sitio y no el suyo que no se baje nunca más porque no tendremos futuro si él no estuviera siempre ahí y si tú no estuvieras siempre a los pies haciéndote madre de todos protectora de todos montaña a la que hay que mirar cada vez que el corazón empieza a latir con fuerza con la confianza puesta en Dios todopoderoso nuestro creador y el que quiso nacer de María santísima presentamos nuestras intenciones por la iglesia para que encontrando su labor en el anuncio íntegro del evangelio de Cristo florezca y se renueve con la acción del espíritu y crezca en unidad y amor a Cristo y a nuestra madre de la montaña roguemos al Señor te rogamos hoy por el Papa Francisco por nuestro abismo José y por los sacerdotes presentes en esta Eucaristía para que la Virgen chiquita le pide y sepan realizar bien la misión que se le ha encomendado roguemos al Señor te rogamos hoy para que surjan nuevas vocaciones sacerdotales que ayuden a transmitir la fe en Jesús roguemos al Señor te rogamos hoy en hoy por los más débiles por los que sufren hambre y justicia por los prisioneros exiliados los cerrados y inmigrantes por los enfermos los abandonados los tristes para que nuestra madre de la montaña les ayude en su sufrimiento y sean fieles atristas aun al pie de la cruz roguemos al Señor te rogamos hoy en hoy por el pueblo santo de Dios para que aumenten su fervor a la Virgen y sean verdaderos hijos de María Santísima de las montañas roguemos al Señor te rogamos hoy en hoy por los niños y jóvenes de Villa Martín para que la bien de las montañas los fondos de bendiciones no pierda nunca el camino de Cristo que es verdad y vida roguemos al Señor te rogamos hoy en hoy por todos nosotros reunidos en esta eucaristía para que demos los frutos que María de la montaña espera de nosotros derramando perdón en las situaciones en las que nos sentimos ofendidos esperanza para todos que viven sin ilusión y servicio ante tantas necesidades sociales que exigen a nuestro alrededor roguemos al Señor te rogamos hoy en hoy Dios todopoderoso y eterno escucha esas intenciones que te presentamos por intercesión de María Santísima de las montañas y por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 A que tu pieza entrega a mí A que tu rengón es tu bebé niña En mi camiña no hay algo para mí Es la que tomo bebiendo la vida Y lo que veo tomándote a mí Y amanecerá el cielo azul Y la inmensidad del carácter Y amanecerá en mi corazón Con el sol de tu prescripción Señor 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 Madre María que guía mi paso Madre montaña de mi corazón Madre me ofreco mi sincero abrazo Tú que me enseñas la senda de Dios Madre me ofreco mi esfuerzo de la vida Y es la alegría que traigo también Lo que me enseñas a más ingeniería Yo si me celeba amor te daré Y amanecerá el cielo azul Y la inmensidad del carácter Y amanecerá en mi corazón Con el sol de tu bendición Señor 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 Y amanecerá el cielo azul Y amanecerá el cielo azul Señor Señor Ahora hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todo poderoso Al celebrar con gozo el nacimiento de Santa María Virgen, te presentamos Señor nuestros dones y te suplicamos que nos auxilie la humanidad de su hijo, que se dignó encarnarse de la misma Virgen, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu levantemos el corazón, con el Señor en la palabra de Dios, demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo en el que está con vos. En verdad es justo y necesario, en nuestra deber instalación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria, en la fiesta de la matividad de Santa María Siempre Virgen, porque ella consiguió a tu único hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su infinidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Por ahí los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines se celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. ¡Gracias! 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 que alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todos, y congregas a tu pueblo sin pesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin manchas, desde donde sale el sol hasta el hogar. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señora, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó paz, y dando gracias a Dios. Y el resto lo dijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, a cada de la cena tomó el cáliz, dando gracias que bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el cal de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto encomen a la familia. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos tu venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y retornaste en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste volver en nuestro amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su Espíritu y santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu edad junto con tus celestinos. Con la Virgen Madre de Dios, María Santísima de las Montañas, tu Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos conceder siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él viene, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy, especialmente, alegres por ser hijos de Dios y de María Santísima, oremos como el mismo Cristo, cuando estaba en la tierra, nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el aire, santificado no sea el de nosotros, vengan a nosotros los pecados. Padre nuestro reino, háganse involucrado en la tierra y en los cielos, damos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos creen. No nos lo necesitan en la vida de Dios, y líbranos de nosotros. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, y vamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que hiciste a tus apóstoles, la paz, José Juan, mi paz, José Juan, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino las pérdidas de la iglesia, conforme a tu palabra, contédele la paz y la unidad de Dios, tú, queridos y reinos, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos un signo de paz. Ordeno de Dios, tú que quita el pecado del mundo, te enviará, ordeno de Dios, tú que quita el pecado del mundo, dano la paz, dano la paz. Ordeno de Dios, si tu pueblo que bendiga excelencia, 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 y la unidad de Dios, que quita el pecado del mundo, dano la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siguosos los invitados a la pena del Señor. Gracias por ver el video. 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 No tengo plan. 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 vida así. Gracias a los que me han estado pinchando para poder estar, porque si no llega a ser por la enfermera que me ha estado pinchando todos los días, yo no estaba aquí ahora. Así que muchísimas gracias porque es de agradecer tener amigos que lo dejan todo cuando uno lo necesita. Ahora sí que nos encomendamos a María Santísima y no olvidemos que estamos de fiesta. Estamos de fiesta. ¿Qué no es lo que os remolque? O hacer las tortillas en vuestras casas. Que salten ahí. Y como dice don Javier, rebujitos, ¿no? Pues rebujitos también. Si no, buen tío quinta. Si no, buen tío quinta. Un tío férteo, yo lo prefiero, pero bueno. Pero que se celebre. Que se celebre porque es el cumpleaños de nuestra madre. Y yo lo tengo muy claro, aunque a la madre no le gusta celebrar los cumpleaños, ya me reñirá porque me está viendo por la tele, pero los cumpleaños se le celebran. Pues a ella igual. Siempre hay que celebrarlo. Que estamos en época diferente, por diferente. Que se celebra con un caso mortal, era con un caso mortal y la que mata. Si lo importante es celebrar, lo importante es celebrar. Porque la alegría se lleva en el corazón, no se lleva en otro sitio. Así que otro año será de otra manera, ni mejor, ni peor. Diferente. Pues aprendamos de todo lo que está pasando y por favor, si realmente somos hijos de ella, seamos como ella. Que no pase de largo y seamos siendo tan mamarrados, sino que seamos realmente hijos de María Santísima de la Fontana. Le cantamos a ella por su cumpleaños, como no debe ser, pues la salve supongo, el himno, lo que el coro desee, porque yo no me conozco a las canciones. Así que bien elegida será. Dios me salve, salve María, reina y salve María, reina y salve María. Señoras y señores, salve María. Señoras y señores, salve María, reina y salve María. ¡Gracias! 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 Así finaliza esta misa en honor a la Virgen de las Montañas, una misa que se repite año tras año en su día tradicional 8 de septiembre, pues para conmemorar la salida del sin pecado por todas las calles del municipio que como dije antes, este año no podrá realizarse físicamente, pero sí con actos como por ejemplo el de esta misa. También habréis podido ver que todas las personas respetaban rigurosamente las medidas de higiene y seguridad y hacían uso de las mascarillas, incluso el párroco también las llevaba puesta. Una misa que ha tenido una duración, como habéis visto, de aproximadamente una hora. Nosotros nos tenemos que ir a publicidad de momento.